Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo aseguran que el aumento de las temperaturas fue beneficioso para la zafra. Sí, ayuda muchísimo. La mejora en el tiempo ha permitido un avance de la zafra continua. Hoy estamos en un 40% de avance, con una molienda de 5.200.000 toneladas, que con un rendimiento del 6,8% da como resultado 300.000 toneladas de azúcar elaborada y 74 millones de litros de bioetanol. Se recuperó bastante, como te decía hay una zafra continua y en la medida que nos acompaña el tiempo seguramente vamos a poder tener la capacidad para moler estas 14.440.000 toneladas que daba el informe de la estación experimental administrativa del Obispo Colombres. Las perspectivas son buenas, el clima nos está acompañando, así que bueno, espero que de seguir así la situación podamos tener una zafra exitosa.